En este video, yo les mostraré una solución para contar la cantidad de meses que han pasado usando la selección del mes en un slicer al igual que la diferencia de meses. Si se selecciona más de un mes en el slicer, en este video solo les mostraré el resultado final. Pero si quieren el código, se los dejaré en la descripción del video. Si les gustó este video tutorial y quieren... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.